Lo siento Que palabra tan simple Que decepción tan grande Que poco cuanto dice y cuanto daño hace Lo siento Cuando un amor fracasado Se va muriendo en el tiempo Se va volviendo pasado Y solo te dicen lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Pero nadie siente nada Es tan solo un cumplimiento Para el alma desorar Lo siento, lo siento, lo siento Es el responso final Sobre un amor que se ha muerto Sobre un amor que se va Lo siento, lo siento Como cala en el alma Y que profundo huyeres Que triste es la palabra Si viene de quien quieres Lo siento Cuando te quedas sin algo Que fue tuyo en otro tiempo Es el dolor más amargo Y solo te dice lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Pero nadie siente nada Es tan solo un cumplimiento Para el alma desolada Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Es el responso final Sobre un amor que se ha muerto Sobre un amor que se va Lo siento, lo siento, lo siento No me digas que lo sientes Dame tu amistad Lo siento, lo siento, lo siento Ya no quiero cumplimientos Dame solo el sentimiento Lo siento, lo siento, lo siento Con esas dos palabras Voy a ser una infeliz Lo siento, lo siento, lo siento Se va por bien lo pasado Sin tu amor he fracasado Lo siento, lo siento, lo siento Sigue mi alma desolada Pero nadie siente nada Siento, lo siento, lo siento Pero el amor ya se ha muerto Ya se nos va No me digas nada Solo dos palabras Que no valen nada Que no dicen nada No me des cumplidos No me des abrigo Dame el sentimiento Del que llevas dentro Dame tu mirada Y no me digas nada Dame tu cariño Como cualquier niño Aprende a valorar Las pequeñas cosas Adora así la vida Que es la más hermosa